pues las novedades que han salido y que más o menos me he ido cogiendo, bueno lo primero volviendo a ver 2029, nuevo arco del que empezó en 2019, la verdad es que es chulo de acuerdo me gustó mucho la primera por eso buscar la segunda y porque mola y porque que queréis que os diga está funcionando muy bien estéticamente y gráficamente continuando esto cazador de brujas pues porque a ver es mi genoa verso y mi genoa verso pues se compra ya casi sin pensar y por gusto no voy a mentir pero ahora vamos con las cositas un poquito más que lo digo todo que digo yo más interesantes de marvel me compré todo lo que había del supervisor anterior que una serie de Fred Valente esta no sé me ha gustado pero el dibujo más que es el tema de la historia no sé creo que el personaje de apapuró mucho más para lo que están haciendo con él esto es lo mejor que tiene ese pantera negra que es su serie es la mejor época que han conseguido y aún así no creáis que ni es ninguna bomba no termina excesivamente bien pero el tomo pero tampoco es que la época fuera bestial eso sí un poco el cifí del imperio galáctico siempre ha molado más que otra cosa esto es nostalgia ochentera o sea es así de simple ochenta no me entera no es ninguna maravilla ahí sí que ya no voy a decir nada esto ya ya os lo digo The Weeknd on the Divine siempre va a ser una serie sobrevalorada me parece que es muy buena me parece que está sobrevalorada pero que es muy buena le ponen casi excesivo de ganas creo que Gilen aquí lo está muy bien pero ha estirado casi algunas partes hay momentos en los que creo que rematar y rematar rematar lo mismo no sirve de nada pero funciona se deja leer muy bien de esto lo haremos un largo y tendido esto es un básicamente la segunda parte de la serie de muerde uñas a mí la primera me gustó mucho eso lo digo con mucho cariño porque me gustó y me pareció una historia muy muy chula la segunda parte ahí es donde digo yo decía esto esto no va a ser tan bueno pero les dices joder pues no creáis está bastante bien y dices joder pues oye vaya ha conseguido una segunda parte de la continuación que no está nada mal para lo que se podía ser tampoco creo que sea tan buena de hecho muerde uñas la primera tuvo un final un poquito pero oye son cositas que yo creo que molan ya os lo digo esto se mola esto pues ya os digo es muy bueno siempre lo ha sido pero sobrevalorado al menos en mi forma de verlo desde siempre power pack esta es nostalgia pura y dura para los que deseamos esa época esto bueno planteando si te gusta el personaje pues la verdad es que te va a gustar pero no creo que sea ninguna maravilla ya repito esto pues para los fanáticos del supervisor pues nos lo compramos pero yo creo que desde luego podría haber sido mucho mejor porque hago esto relativamente porque tengo que poner los que faltan por fin esta semana me ha acabado esta serie en español en castellano si apareciéndome un stephen king puro brutal me parece me encanta o sea me encanta que le haya puesto estilo pueblo pequeño infierno grande genial con viajes en el tiempo con monstruos maravilloso genial y ahora vienen las tres cosas que son un poco ya que digo siempre que siempre hay que recordar cosas no me las he comprado esto es súper estamos maravillosos y es la primera de todas que todo el mundo la esperaba en esta edición no sé por qué ya se podía conseguir en deluxe dinastía de m cuando la gente dice esto no cambió todo esto no cambió una mierda o sea lo único que cambió todo esto fue la bruja diciendo no más mutantes que ha durado x años porque bueno ya sabíamos que iba a pasar fue muy interesante el día después del día de m diezmados y todo eso pero como siempre acabo desapareciendo y diluyéndose completamente pero cuando te dicen es que esto tienes que creértelo antes de ver wanda vision no te lo resumo en al final del tomo wanda dice no más mutantes y cambia la realidad es que fíjate sólo cambia todo no de hecho lo de no más mutantes los reduce a un montón pero muchos de ellos que pierden sus poderes y luego mueren y luego los recuperan y ahora mismo te la pela porque ya los han recuperado todos con el dinastía de x y potencias de x y esto es el otro que siempre lo digo esto es muy gracioso es muy cachondo vale es un poco le hacen un juicio a wade wilson a masacre a deadpool y básicamente cuenta su historia de una forma muy masacriana o sea muy deadpool como le sale a los cojones cambiando la historia y haciendo esas cosas chulo y divertido para introducirte en masacres casi perfecto y ahora viene la madre del cordero esto va a hacer que muchísima gente de repente sea un experto en los eternos y con esto voy a hacer una guía de lectura que te vas a sacar no hay más material de los eternos esta serie que han sacado está que estáis viendo es lo único que hay dos tomos de kirby todo lo que salió dentro de thor que está recopilado que es la llegada de los eternos la muerte sus apariciones en los 4f y sus apariciones en los vengadores que luego de los vengadores aparece ser si gigames y poco más como superhéroes para que lo utilizaron el tomo de gaiman la historia de gaiman y luego el cierre aquel de benra horrible y malísimo y la época de gillen ya se acabó de hacer la vida de los eternos es que no hay más y no que no os compren y os vendan la burra de no no porque son muy importantes los eternos nunca han sido importantes en marvel jamás se los recupera de vez en cuando fíjate una historia salen unimente salen los eternos esta o los celestiales es que los celestiales que no son los eternos es que los celestiales son la hostia los celestiales salen más de celestiales en tierra x salen se habla más de celestiales en cualquier historia cósmica que los eternos pero ya sabéis en nada veréis mil puñeteros artículos sobre los celestiales pasadlo bien y disfrutad todas esas guías de lectura la realidad cogeros esta puta serie o sea esos números que salen de las series eternos y no decís nada más y disfrutad de kirby que nos digan que es que kirby es que es que kirby se lee perfectamente el dibujo es viejo sí hay algo más de texto sí es lineal es completamente se explica perfectamente nos va a tocar leer que el dibujo igual nos hace gracia porque es un poco cantoso de su época pues sí vale y esto es el origen de los eternos real el resto nos lo va a contar el resto va a hacer un resumen y el resto que hay son de los 80 que son 70 80 que luego llegan ya en thor que son 80 y luego ya se acaba y luego te pasan unas cosas puntuales de vengadores de aquí de allá te llega gaiman que sí que está muy bien porque es un reboot completo y ese reboot lo reinicia todo ya pero si no tienes un poquito de fondo de los eternos puedes perderte y luego ya viene la mierda que hicieron en el final que es el último tomo con todo el cariño del mundo y para hacer una puta mierda yo me lo he leído ya pero oye no es material nuevo ya ha salido todo en españa solo que repartido bueno chicos pasado buen fin de bueno calla que el fin de igual hago alguna hora